Ya tenemos ya listo a Santa Paula, San Lázaro, ya ve como toca el equipo de San Lázaro ya en segunda torta. Vamos al tiro libre que se les favorece el equipo de Santa Paula en el tiempo de partida, segunda ronda ya. ¡Kelvin! ¿Y San Damien divide con Carrago? No, no. Esa cosa linda. Así que quiero ver esta parte. ¡Cierto el chico! Quiero ver que le ganan a Santa Paula. ¡Kelvin! ¡Kelvin! De delantero, anda. ¿Y quién te ha dicho esa paja voz? Como él es el que hace el equipo. ¡Ah! Y ese es el refuerzo que lleva Néstor. ¡Y ese es el refuerzo que lleva Néstor! ¡Jajaja! Me hace que no se le hubiera ido, ya te como jodieron ganarlo. ¡Bravo! Con él ganamos. El chacal está contento. Dice que a él le ha gustado. Es como un jugo. ¡Vamos Javier! 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 Veo! ¡Vamos Javier! Veo bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Vamos, rey! ¡Mierda! Cuarto cuerpo va a perder, hermano, ya te dije... ¡Y esto es chavo! ¿¡Si? Hay dos cabros, hermano! ¿Quién quiere? Dime. ¡Ah! ¡Que te hago por ahí, John! ¡Eso! ¡Eso es muy bonito! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Primer tiempo? Uno a uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y también tenemos una actividad pendiente y gracias a que tuvimos una gran persona como nosotros y como lo es el consuelo necesitamos que todos nosotros nos unamos para poder hacerle una como el esportista para una... festejar y poderle dar gracias de que el dio mucho por nuestro fútbol a nivel de cantón y a nivel de los atreveres ahí entonces nosotros tenemos que hacerle un homenaje a él gracias a que él entregó todo su cuenta en esta año que pudiera para poder estar ahí y estar pendiente de nosotros y es que toda la gente de nuestro canto respecto a nuestra cancha también tenemos que darle las gracias a la alcaldía de los PP que puedo reiniciar el proyecto y pues gracias a Dios pues pudimos nosotros también como como ya culminar para poder terminar con el 100% de nuestra cancha ya que la familia pues por motivos de... que no estaban al alcance de ellos es que por ahí estuvieron en estos momentos que se supone que se supone que... que no estaban al alcance de la cancha y nosotros ya quedamos en el 100% que se supone que... y después ellos tuvieron un proceso de... que no hay... en los demás que era muy grande que porque no eran más pocos y estuvieron muy desanimados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!